Buenas tardes gente, arranca y se escucha Todos los jugueros con las manos bien arriba haciendo palmas, haciendo palmas Para la gente de Zona Sur, esta noche el Goli, el gigante de Menchel Romero Mañana el tropitango de Pacheco, la semana que viene es Santa y Jujuy Y el que lo conoce lo canta muchachos, dice ¿Y dónde están mis amigos que no los veo? ¿Y dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarme Y nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés Y ahora, todos los jugueros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Para mi vieja Para mi vieja, para mi viejo, para mis hermanos, lo estamos mucho, loco Para las verdaderas son de barrio, para las carceleras, para las por siempre baruleras Y dice ¿Y dónde estés? Por siempre Por siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Y si me voy ¿Dónde vaya? Para la María Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo No me dejes ir solo Necesito de ti Todos los juguidos con las manos bien arriba haciendo palmas Tú me estás bien cuidar Tú me estás bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Y el que nace en palmas tiene fama De gato las palmas muchachos Así está un palmas Para todos los fieles De cumbia móvil Cumbia de la villa Solo cumbia Gracias loco por difundir nuestra música Para toda la gente Esta noche Esta noche el Gori Te la doy Te la doy Te la doy La espácitura